bueno es un evento de halloween y se supone que somos zombies únicamente podemos matar con pala mientras los enemigos pueden utilizar escopetas y pistolas la cosa va en matarlos a todos el camión camión cambio parecíamos más jockey que otra cosa ¿Como? Divertida esta mierda Cerebro Divertida esta mierda Estos juegan mas tío Divertida esta mierda Divertida esta mierda Al corazón me daba No, los zombies no, los zombies no somos nosotros Divertida esta mierda Divertida esta mierda Soy un zombie gitano ¡Ay! 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 No, no, los satoneses ahora somos los zombies Ahora soy los zombies Ahora ha cambiado ¿Los zombies tenían humo? No, no tenían humo ¿Podríamos tirar humo? ¡Ay! Bueno, se ha cambiado porque las escopetas estaban muy rotas y las han cambiado por Cars, entonces no se han cambiado Pero ha sido... Yo me he cargado uno, eh El último lo llega a matar ¡Juanba! 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 Parece un mudo, tío, que se está quejando de que le aprietan los zapatos, ¿sabes? Venga, chicos, a partir de ahora hay que actuar, tenéis que hablar como zombies ¡Que salgo las piernas! ¡H cause... Heeeeh! ¡Hala, guapato! ¡Ja ja 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 ja! ¡Pero bueno, ¿a qué qué ha pasado? Cerebro Podéis humear todo eso Si queréis ¿Podemos humear? Sí, porque lo que no quería era que os equivocarais Sin querer Con la granada Muerto Uhhh, zombies muertos Me estoy destrozando la voz Voy a parar de hablar así Uhhh, cuantas car ¡Hacienda! ¿Cómo paramos, camión? ¡Hacienda! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, cuidado con los tiros cruzados, eh Yo ya le he pegado unos cuantos ¡Mira gente por el camión! Si nos meten humo nos cagamos, eh Aquí ¡Córrese, córrese, córrese! ¡Espalda contra espalda, señores! ¡No pasarán! ¿Pero dónde dispara? ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué muñata ha dado, tío! Me adentro, eh Me adentro en la niebla Poco a poco, señores, poco a poco Poco a poco ¡Cuidado por detrás! ¿Podéis dejar de matarme? ¿No te cubras conmigo, cabrón? Eh, cuidado por detrás, tío Es que venir del garipata es un campeón que tengamos ¡Tengo el culo cerradísimo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que vienen! ¡Izquierda, izquierda! ¡Hostia, perdonadí, madre mía! ¡Cuidado con el agujero del puente! ¡Munición quien tenga, por favor! ¡No, yo también! ¡Yo creo que de eso también tenemos chafo ¡No tengo munición! ¡No me dejéis solo, por favor! ¡Por el puente, tío! ¡Que no sé dónde coño aparecen! ¡Venga, chicos! ¡A la niebla! ¡Es que le veo la silueta! ¡Yo no veo ninguno, tío! ¡No veo ninguno! ¡No, Zenon! ¡Es que te ha puesto en medio! ¡Saltan desde arriba! ¡Saltan desde arriba! ¡Te habían mordido! ¡Te habían mordido, Zenon! ¡Me vienen por la derecha, dos! ¡Vaya hostia! ¡Le he parado a la hoja con los dientes! ¡No os preocupéis! ¡Tío! ¡Hostia, Juanma! ¡Ese ha salido! ¡Me lo asignaba! ¡Héroe! ¡Vaya hostia! ¡Ah! ¡Alguien me ha pegado un tiro! ¡Yo no he sido! ¡Y mira que debería! ¡No sé dónde están, eh! ¡Saltan desde arriba! ¡Los hijos de puta! ¡No tengo vendas! ¡Véndame, véndame! ¡Oh! ¡Alguien ha desaparecido a mi lado! ¡Oh! ¡Alguien ha vuelto a aparecer! ¡Eso sí que da miedo! ¡Un par de cojones! ¡Venga, vamos a darle caos! ¡Ganada! ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen! ¡Ey, pero no me dejéis solo! ¡Hacho! ¡No sé si hubiera habido bombas o los zombies! ¡No veo una mierda, tío! ¡Me voy de aquí! ¡No veo un cagao! ¡No llevo más hostias de H que del resto! ¿Te gusta matar? ¡No, no! ¡Pero me has pegado un tiro! Bueno, eso no es nada. ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, su puta madre! ¡Que vienen todos, vienen todos! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Muchísimos! ¡Muchísimos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Los han matado palazos! ¡No me queda munición! ¡No, no soy un talibán! ¡Tengo miedo! ¡Y vuelve para atrás! ¡Eh! ¡Por detrás! ¡Que nos van por la pasarela, los hijos de puta! ¡Qué puto! ¡Suben por detrás! ¡Suben por donde Lopi! ¡Qué grande! ¡Es que tengo miedo, tío! ¡Qué mucho gracia! ¡Tiro para adelante cuando vuelvas! ¡Muerto! ¡Chicos, me han mordido! ¡He metido un parafabulo, creo! ¡He hecho un auto-kill con la pala! ¡Pues no andes así que me cagas, tío! ¡Pensaba que me estaban siguiendo! ¡Hostia! Y dos al final del puente sin intentar matar a nadie Ah, vale Vamos al puente, al final Hacemos la fotito con los... Ya paro, ya paro ¿Usted es americano? Como queráis, o sea... Pues aire Quiero Era jingo, ¿eh? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La fotito con el primero Pero falta creo que está subiendo por vuestra derecha ¿Pero hay que matar a alguien? No, todavía no Todavía no Fotito, fotito, ha hecho fotito Hacemos fotito ¡Uah! Claro, claro, ponemos con la foto bien Como los bailes del colegio o del instituto, básicamente Literal Entonces tiene que ser lo más horrendo posible Agarrantaros Por toda la edición del mundo Metando mucho toque, tío A ver, chicos Organízalo A ver ¿Podéis poneros alguno ahí? Hostia, perdón Ahí, ahí Venga, ya Vale, ahora subo un poco más No voy a quitar los besos Que si no se ve las putas líneas amarillas Vale Pa-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta que quedaba de puto madre. Yo no he sido del gatillo fácil, bro. Yo no he sido, lo juro. Yo he sido el segundo del gatillo fácil, pero el primero no.